Bueno, pues, buenos días de nuevo, buenos días de sábado, sábado de noviembre, con un piecito guapo, que cuando he llegado a Andaragoza he dado cuenta de la diferencia de temperatura con Madrid, aunque solo sea por la sensación técnica, estas cosas que se dicen. Yo sí, esta mañana me he despertado bien prontito para venir. Bueno, pues, a ver, otras veces, a lo mejor, en las otras editatonas, sobre todo cuando estamos online o cuando he venido alguna otra vez, he hecho como una intro muy básica y prácticamente no os he contado sobre el tema de la derecha de género, ya que, bueno, se supone que si estabais aquí era porque ya teníais algo de idea o habíais visto la presentación que hice en su momento hace dos años con la iniciativa de la comunidad espacial. Pero sí que he querido hacer un pequeño repaso también sobre los hitos y un poco una reflexión general, porque también hay gente que no ha venido nunca. Me parecía que ya que estábamos en vivo y en directo, era una buena oportunidad para repasar y para ver un poco estos porqués de las brechas de género y por qué en Wikipedia tenemos este gran problema. Bueno, yo, esto es una de las cosas que más ilusión me hace y es que Mickey Aragón, que es el grupo que se ha formado aquí, forma parte de la idea de esta de que tienen que existir grupos, grupos diversos, grupos en diferentes sitios, para combatir la brecha de género. De nada sirve que haya un grupo que sea el que capitalice, digamos, ese objetivo, porque la brecha es tan grande que como no seamos muchas, muchos grupos, con diversos intereses, con diversos tiempos, es decir, que cada una esté donde esté, que pueda tener, como igual que hay grupos de lectura, club de lectura, pues que haya club de edición, que haya club de personas que editan en Wikipedia. Y aquí también quiero hacer un inciso de que muchas veces se habla de las biografías y la visibilización de mujeres, que es lo que vamos a ver hoy, pero se trata de editar cualquier cosa, no solamente, es decir, yo siempre digo que no utilicemos esto como, o que el argumento no sea únicamente activista o reivindicativo, sino que editar en Wikipedia es una actividad que yo llevo haciendo 15 años porque me lo paso bien. También, si lo hiciera meramente porque considero que hay que estar ahí, de verdad que llega un momento en el que se agota, o sea, yo me habría agotado hace tiempo, ¿no? Entonces, buscar el disfrute en una actividad, igual que lo buscamos en la lectura y lo vemos fácilmente, pues esto es exactamente igual, y no solo por un empecinamiento activista, porque al final eso juega en contra nuestra, no conseguiremos nunca disfrutar de algo que para mí, si no hay un disfrute, de verdad no ha sido para nada. O sea, el ejercicio que hacemos de intentar reducir brechas de conocimiento en el mundo, digamos, no solamente género y Wikipedia, si no lo hacemos haciendo cosas que nos gusten y que nos lo pasemos bien, apagé, vámonos. Yo creo que es mejor que, si a mí me gusta leer, a lo mejor me tengo que dedicar a la lectura y no necesariamente a la escritura en Wikipedia. No lo veamos como una autoimposición de tenemos que estar ahí porque hay pocas mujeres, sino que busquemos la manera de que esa actividad nos guste y a lo mejor esa actividad no solamente es editar, escribiendo. A veces la contribución en Wikipedia puede ser subiendo fotos de mujeres, subiendo fotos de monumentos, subiendo fotos de lugares, subiendo imágenes que queden libres para que luego desde Wikipedia podamos utilizarla, por ejemplo. Y esa actividad es una actividad totalmente distinta y complementaria. No es algo que se puede hacer, si hago una cosa no puedo hacer la otra. No, no, se puede hacer muchas cosas. Luego hay gente que a lo mejor se interesa muchísimo por el mundo de las bases de datos y hay un proyecto que se dedica exclusivamente a eso. Hay muchas formas de verdad de contribuir en un movimiento diverso como es este. Y Wikipedia es el más conocido y una parte importante para nosotras, pero os dejo ahí como la idea abierta de que en realidad se puede contribuir de formas muy diferentes y no necesariamente, si no nos gusta, nos empeciremos porque creo que al final eso es feo. Solo una pequeña reflexión de inicio. ¿Quién ha escrito la historia a lo largo del tiempo? Bueno, tenemos esta imagen que la pongo siempre, pero que es la de la enciclopedia original, es decir, la primera enciclopedia. Primero el compendio de conocimiento universal con una ambición que era muy valiosa y sigue siéndolo como concepto. Ahora, cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado, también es importante que analitemos un poco sobre esto. ¿Quiénes están detrás de esas constructos del conocimiento a lo largo de la historia? Pues desgraciadamente no hay mujeres, solo ha habido hombres. ¿Por qué? Porque a las mujeres no se nos permitía entrar en ciertos contextos relacionados con la construcción o documentación del conocimiento. Estábamos para otras cosas, como ha explicado nuestra ponente en carne antes, que es así, es decir, la figura de la mujer en muchos sitios, en muchas cosas, está circunscrita a ciertos aspectos que no tienen nada que ver con construir, por ejemplo, la historia, el conocimiento, cómo se documenta, qué se documenta, dónde se pone el foco. Eso lo han decidido ellos. Unos narrando como, pues eso, digamos, escribiendo, otros narrando cánticos, otros desarrollando la propia idea de la enciclopedia. Y tenemos aquí en el centro a un señor más de la época actual, que es el fundador de Wikipedia. Por supuesto, esto, me gustaría un día poder contaros en profundidad que el origen de Wikipedia no es nada altruista, está vinculado con el ámbito de la pornografía. Esto os lo dejo ahí como un pequeño paréntesis, porque hay mucha documentación online que podéis consultar sobre esto, pero es cierto, no tiene nada que ver con una idea altruista. Eso es el origen, no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, que yo sí que creo que es una grandísima herramienta. Todos estos señores, a través de la historia, nos han comunicado qué es la verdad, la verdad de la historia. Es decir, ¿qué es lo que sale en la historia? Lo que estas personas han considerado que era lo relevante, que era lo importante. Ellos han construido ese ideario sobre esto es lo que es la historia, esto es lo que es la humanidad. Pero no ha habido, digamos, un cuestionamiento ni siquiera sobre esa narración. Se han narrado las batallas, pero ¿qué ha ocurrido en esas batallas? ¿Qué tipo de injusticias se han producido en conflictos? ¿Y qué ha ocurrido con la gente que ha perdido esas batallas? Normalmente no se ha contado. Se ha contado el triunfo de las guerras, los vencedores, los que están por encima. No se ha contado la otra parte, ¿no? Y claro, es una visión bastante sesgada, si os dais cuenta. Pero nunca, yo cuando he estudiado, desde luego nunca, en mis clases de historia, alguien me ha dicho, cuidado que esto es una visión parcial de la realidad. Es una visión que sí, por supuesto, los historiadores han hecho una labor importante de analizar. No es que hagan solamente una réplica de lo que otras personas anteriormente han dicho que era lo relevante, pero lo cierto es que al final tenemos sesgos, todos y todas tenemos sesgos, y en la historia nos ha llegado muy sesgada. Llegamos al siglo XXI, el año 2001, en el que nace Wikipedia, la enciclopedia libre. Parece que si estamos en un nuevo siglo, pues ya tenemos una visión distinta y no tendrá una herramienta de esta época los problemas que hemos analizado que se pueden encontrar en todos los elementos anteriores de documentación de conocimiento. Pero desgraciadamente, ya os avanzo, si no lo sabéis, es una herramienta que sigue teniendo sesgos, muchos, muy grandes. Esto es interesante. Antes de pasar a esa diapositiva, cuando hablamos de conocimiento, muchas veces hablamos de, por ejemplo, en el caso de Wikipedia y los artículos. Vamos, podrían ser las entradas de la enciclopedia. ¿Qué número diríais que es el del conocimiento representado en una enciclopedia? Cuando existía la física, bueno, yo tenía la luz en mi casa, a mí no se me ocurrió nunca pensar cuál es el número de artículos que constituyen ese conocimiento universal, nunca lo pensé. En el caso de Wikipedia, cuando yo lanzo esta pregunta y pregunto a la gente cuántos artículos hay en Wikipedia, las cifras son tan dispares que es interesante para darnos cuenta de cómo nuestra cabeza tiene problemas para pensar en cómo numeramos o cuál es el conjunto de elementos que constituyen la historia y cómo decimos este, pues eso, hay 5, 20, 80 millones, 200 mil, cuál es la cifra de artículos. Entonces, eso os lo dejo ahí, ahora vamos a ver cuántos hay. Pero sobre todo es interesante una cosa, en Wikipedia no hay una única numeración, cada Wikipedia que se representa por idioma, es decir, la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en español son Wikipedias hermanas, pero no son la misma Wikipedia. La construcción de la Wikipedia, o sea, la primera Wikipedia es la Wikipedia en inglés, su construcción tiene su propia comunidad de editores y editoras y la Wikipedia en español también es la suya y además nació unos meses después de la Wikipedia en inglés, como ocurrió con el resto de Wikipedias, todas nacieron a partir de la Wikipedia original, que fue la Wikipedia en inglés. Wikipedia en inglés, pues viene mayoritariamente en términos de contribuciones de personas que viven en Estados Unidos. Con lo cual, los sesgos son los sesgos de la visión de personas de Estados Unidos, igual que los sesgos que tenemos en la Wikipedia en español, tienen, por un lado, los nuestros. La Wikipedia en español se construye no solo de personas que vivimos en España, sino con todas las personas de los países de Latinoamérica, de habla hispana, que contribuyen a Wikipedia. Pero la visión, porque hay mayoritario, o sea, hay un porcentaje muy grande de editores de Wikipedia en español que están en España alrededor del 40%, la visión de la Wikipedia en español también es una visión sesgada, muy sesgada. Y aquí ya no hablo solo de género, hablo de visión histórica. ¿Vale? Entonces, es interesante que veamos esto, que Wikipedia no es una única cosa, no hay un consejo editorial detrás que decide qué es o no es importante, sino que es una construcción colectiva global, que lo que hay en una Wikipedia se puede traducir a otras, pero que cada uno puede construir sus artículos de una forma autónoma, cada comunidad idiomática. Y ahora, interesante, quedaos con las cifras de lo que pensáis que son los números de artículos que existen en las Wikipedias. Por eso os digo, cada Wikipedia tiene un número, no son idénticos. Pero, pensad en ese número y ahora vamos a ver cuántos artículos hay de verdad en cada Wikipedia. Bueno, aquí aparecen solamente un pequeño, son más de 300 Wikipedias las que existen a día de hoy. La Wikipedia en inglés es la más grande de todas y tiene 6 millones, casi 6 millones y medio de artículos. La Wikipedia en español, pues hemos pasado en 1.700.000 artículos. Si os dais cuenta, entre la Wikipedia en inglés y la Wikipedia en español hay una diferencia importante. ¿Qué hacemos muchas veces? Traducimos de otras Wikipedias a la Wikipedia en español, porque es la manera también de facilitar la diversidad de contenidos. Hay cosas que yo a lo mejor, es más difícil que documente, porque no están en mi idioma, no conozco a esas personas, pero si veo que tienen un interés y son relevantes, por ejemplo en el caso de personas, pero no solamente hechos históricos, artículos sobre ciencia, obras literarias, obras cinematográficas, todo, ¿no? O sea, puede ser que utilicemos como punto de partida otra Wikipedia que tenga esos artículos y los traigamos a la Wikipedia en español. Y aquí un mantra que se ha repetido desde que murió en 2001, o sea, pensad que Wikipedia ha cumplido 21 años este año, que es mayor de edad, ¿eh? Ya podemos tomárnosla un poquito en serio. Este mantra, no te puedes fiar de Wikipedia porque la escribe cualquiera o la puede escribir cualquiera. Esa frase yo la he escuchado siempre. Yo llevo, eso, casi 15 años editando Wikipedia y siempre he oído esta frase como excusa o como argumento para no utilizar Wikipedia, ni como herramienta de consulta ni como de construcción de conocimiento. Sin embargo, para mí es una visión extraña porque es la primera herramienta de la historia de la humanidad que es abierta, libre y colaborativa y que realmente se ha diseñado para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda acceder al conocimiento y pueda construir o colaborar con ese conocimiento. Entonces, es una frase que tiene que ver también con, desconocemos cómo se construye y entonces no nos fiamos. Y yo siempre que me hacen este comentario siempre digo, ¿y te fías de todo lo demás? ¿Te fías de lo que lees en la prensa? ¿Te fías de lo que escuchas en la radio? ¿Te fías de lo que hay en la televisión? Sí, es curioso, hay cosas, o no solamente eso, cuando lees un libro, ¿no cuestionas lo que estás leyendo? ¿Cuáles son esas fuentes? ¿De dónde ha aprendido? ¿De dónde viene esa persona? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Por qué hay cosas que no cuestionamos de una forma sistemática y otras que sí cuestionamos sistemáticamente? Para mí esto es claro, para mí esto, Wikipedia rompe con una idea de el conocimiento proviene de arriba y viene hacia abajo y nosotros bebemos porque somos los que tenemos que mirar arriba para enterarnos de qué va la historia. Si de repente ese plano, ese tablero se rompe y estamos todos en un nivel horizontal en el que de una manera podemos contribuir y colaborar con esa construcción y documentación de conocimiento y cuidado, que aquí no se trata de que compitamos con historiadores, no. O sea, los historiadores hacen su labor, nosotros no. Hacemos una labor de documentación, no somos historiadoras ni historiadores. Somos, en todo caso, divulgadoras, divulgadores. Es decir, utilizamos la divulgación como herramienta para aproximar el conocimiento a la mayoría de la población, ¿vale? Y yo puedo ser divulgadora de películas. Puedo ser divulgadora de, mira, a mí me gusta corregir. Yo empecé corrigiendo errores ortográficos. Puedo empezar haciendo eso y me puedo dedicar a eso porque eso es lo que me gusta. Y es importante porque eso también es conocimiento. No minimicemos las aportaciones que una puede hacer a un espacio como Wikipedia. De hecho, para las personas que se dedican exclusivamente a la corrección de fallos, se las llama Wikinomos. Digamos, es un rol dentro de Wikipedia. Pero, además, cuando se dice eso, la pregunta que yo también lanzo es, ¿pero la escribe realmente cualquiera? ¿Cuántas personas editan en Wikipedia? ¿Cuántas personas construyen ese conocimiento? Hay montones de estudios porque una cosa también es interesante. Wikipedia, como detrás de Wikipedia lo que hay es una fundación, no se almacenan datos para vender ni cosas de este tipo. Es decir, es un espacio en ese sentido súper transparente y súper respetuoso con los datos. Los únicos datos que tú tienes que meter cuando te haces una cuenta es poner un número de usuario y una contraseña. De hecho, no te obliga a poner el correo electrónico, aunque yo lo recomiendo encarecidamente porque, como se te olvide, o el usuario o la contraseña, pierdes la cuenta. No vas a poder recuperar la nota. Pero sí que es verdad que hay estadísticas de que se considera un editor o una persona que contribuye no es una persona que se abre una cuenta. Tiene que abrirse la cuenta, tiene que editar de forma, digamos, continuada, tiene que tener una duración la cuenta en uso y una, digamos, y tiene que haber, como a lo largo del tiempo, un uso y una serie de contribuciones. No es una persona que una vez edita y ya está. Eso no se considera editor en términos de editores que nos sirvan para contabilizar quién es editora de Wikipedia. Entonces, aquí estoy hablando solamente de Wikipedia en español, 4.500 editores es aproximadamente lo que existimos como editoras y editores en Wikipedia en español y pensad que hay eso, alrededor de 570 millones de hispanohablantes. Es un editor por cada 8 millones de hispanohablantes. Imaginaos eso de que lo puede escribir cualquiera, qué poco realista es. Puede, pero de facto, edita muy poca gente. ¿Por qué? Hay muchos motivos, ¿eh? Pero no es algo tan accesible como inicialmente se propone y como luego realmente ocurre, ¿no? Llegamos a esto, la brecha de género en Wikipedia. Todas, sois conscientes, habéis venido a este evento precisamente porque sabéis que hay una brecha de género en Wikipedia. Este es el primer GIF que yo vi sobre este tema que me dejó muy loca, ¿vale? El primer estudio que se hace es en 2014 en el que se sacan conclusiones bastante alarmantes sobre la brecha de género en Wikipedia. Claro, tú dices, bueno, la típica frase también que me han dicho muchas veces, pues si no edita a las mujeres es porque no quieren. Bueno, vamos a intentar entender qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, las mujeres no somos un colectivo, las mujeres somos más del 50% de la población mundial. ¿Por qué no estamos en una herramienta del siglo XXI contribuyendo proporcionalmente a nuestra existencia? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es grave. No estamos hablando de un porcentaje como en otras cosas, ¿eh? Esto es más bajo todavía que lo que hay en otros temas en este siglo XXI. En el caso de todas las Wikipedias, más o menos, de una forma bastante consistente, y esto ocurre que esto es a través de encuestas, no es a través de datos, porque no hay formularios en los que tú pongas tu género. Sencillamente se han hecho encuestas en ciertos momentos y se han sacado estas estadísticas. Somos menos del 13% de mujeres editando Wikipedia, prácticamente replicado ese porcentaje en todas las Wikipedias, en todos los idiomas. Y aquí las preguntas, ¿no? Bueno, ¿y por qué no editar? Pues porque no os dará la gana. Esto me lo han dicho a mí así de veces, ¿eh? Así de veces. Entonces, como de, mira, si de verdad te parece que algo así ocurre de forma casual, bueno, pues porque una persona decide hacer esto o no, bueno, hay muchos motivos que se han ido analizando a través del tiempo por los que vemos que hay dificultades en que las mujeres se formen parte de, digamos, el conjunto de editoras y editores. En el caso de Wikipedia, a ver, en redes sociales lo hemos visto súper claro. Hay mucha hostilidad, hay muchos insultos, muchas amenazas, es horrible. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido en propias carnes. No nos lo tienen que contar. Sabemos que está ahí. En el caso de Wikipedia esto es mucho más sutil. ¿Por qué? Porque en Wikipedia todo es transparente. Si yo insulto, me bloquean. Si yo amenazo, me bloquean. Bueno, no es algo tan gratuito el que tú hagas un tipo de ataque a alguien, pero hay muchas maneras de atacar. Hay muchas maneras de perseguir. Y claro, cuando tú estás haciendo algo que conlleva una energía, esto es un esfuerzo, no es algo que hagas, no sé, no es algo, a mí me relaja, pero bueno, entiendo que al final es un voltao que tú tienes que hacer de, pues eso, de buscar información, de leer, de escribir. No es algo, es algo que cuesta, tiene un coste. Vale, pues entonces si tú haces eso y es algo altruista y te encuentras con un energúmeno que te viene intentando borrar tus artículos o te cuestiona o te habla desde el paternalismo y el más asqueroso que os podéis imaginar, pero todo eso, todo, no hay un insulto, ¿eh? No vais a ver una mala palabra. Eso sí, vais a tener que leer unos tochos, porque eso que es para mí el elemento más importante es que mayoritariamente nosotras no tenemos tiempo. Entonces, yo cuando escribo una respuesta la escribo de la forma más sintética posible, pero algunos editores con los que he tenido el placer de discutir, ellos tienen aparentemente mucho tiempo libre. son personas mayores con mucho tiempo libre. O sea, hay un análisis un poco triste de que estamos hablando de que los perfiles medios son entre 40 y 60 hombres de zonas urbanas, con estudios superiores, acceso a la tecnología, conexión a internet, este tipo de cosas, ¿vale? Y tiempo, tienen tiempo, mucho tiempo. Si no, de verdad, que es que no escribes tanto. O sea, esto, de verdad. El segundo punto, el de que la interfaz era un poco amigable e intuitiva, es porque hace unos años no existía lo que vamos a utilizar hoy, que es el editor visual. Se editaba en código. Entonces, es verdad que yo aprendí en su momento, cuando no había editor visual, no sé, lo aprendí, no me pareció, era muy sencillo, no me parecía complicado, pero es verdad que luego analizándolo con otras personas, si tú no estás acostumbrado a ese tipo de, digamos, de espacio visual en el que no estás viendo exactamente lo mismo, que luego aparece en pantalla, pues hay muchas personas que se sienten lejos de ello. Y, en nuestro caso, en las mujeres, ahí se junta un poco con toda nuestra distancia con el mundo de la programación y la informática. Que inicialmente no fue así, pero a mediados del siglo XX, cuando de repente se vio que el tema del mundo de la programación ya era una cosa importante, entonces a las mujeres se nos fue dejando de lado. Y las mujeres mismas se dejaron de ver como parte de esa estructura. Las imágenes de las campañas de publicidad se veían a chicos con sus padres, nunca a chicas con sus padres o madres. Entonces, es que se veía claramente que había un tema de género. El ordenador personal se anunciaba como una cosa para chicos, para jugar. Y nosotras, muchas, no, a lo mejor, no hemos tenido ese acercamiento. Y por eso también hay un elemento más que yo creo y se relaciona con el tema de Wikipedia. O sea, creo que está todo de alguna manera relacionado. Bueno, sigo diciendo que para mí el problema más importante de todos es la falta de tiempo. Esto es para mí por el final de todo. Ese porcentaje de editoras repercute directamente en el porcentaje de biografías. ¿Por qué? Es una cuestión de interés y de relevancia para nosotras y ellos. No es que no haya editores que editen mujeres. Gracias a editores que editan mujeres, hay muchas mujeres publicadas en Wikipedia. No pensemos que aquí hay una especie de persona malvada detrás que... No, no, no. No hay que verlo de esa forma tan caricaturesca. Sencillamente, nuestros referentes y nuestros intereses, pues en unos casos, si nosotros queremos tener referentes mujeres, pues tendremos que buscarlas. Yo no las he tenido, porque yo de pequeña no he tenido referentes mujeres en el ámbito de la historia. Como la mayoría. Es decir, que ahora se empiezan a incorporar en el libro de texto, pero esto ha sido una cosa lo normal es que no tuviéramos. Entonces, hay muy pocas biografías y esto ocurre también en todas las Wikipedias. Está también relacionado el tema de que no haya biografías con la dificultad de crear esos artículos. Las compañeras de Wikia Aragón, que ya siguen trabajando con muchos perfiles, lo saben. Hay un problema porque no hay visibilidad de esas mujeres en el ámbito público. Si yo no tengo un premio, si yo no tengo una entrevista, pues no tengo relevancia pública. Si no tengo relevancia pública, no me pueden construir un artículo en Wikipedia. Ahí hay una doble invisibilización. Una, los medios no se interesan y otra, las mujeres sentimos el peso, lo que decía antes en carne. Bueno, es que a veces las mujeres tenemos miedo. Bueno, claro, es que si tú estás constantemente viendo que cada cosa que haces te vienen a machacar, pues hay un punto en el que dices, mira, yo no quiero estar en el foco. Entonces, eso dificulta que haya una visibilidad y que podamos armar esos artículos en Wikipedia. Y luego, las biografías que existen tienen sesgos, ya cada vez menos. Esto es verdad que sí que he ido notando, afortunadamente, que ya se van construyendo de otra manera. Pero cosas como nosotras no aparecemos muchas veces como nosotras y nuestra ocupación, sino que nosotras somos quienes somos porque somos las mujeres, las madres, las hijas de los hombres que son los verdaderamente importantes. Ellos sí aparecen en el centro, no es como que ellos son el marco, pero nosotras somos un anexo. Y esto se nota en la relación. También vuelvo a repetir, no hay maldad detrás de esto, no busquéis intencionalidad, es costumbre. Todo lo que hemos leído desde que éramos pequeñas estaba escrito de una determinada manera. Y nosotras leíamos esto. ¿Y las mujeres eran quienes eran? Porque eran las mujeres de las madres de ahí, las hijas de ahí. No porque tuvieran, excepto alguna rarísima excepción, una carrera propia. Y muchas veces, aun teniéndola, ellos las tapaban. A veces también, no intencionadamente, a veces porque la sociedad no permitía otra cosa. Entonces, hay biografías de mujeres. No es que no haya biografías en Wikipedia de mujeres, pero sí que es verdad que hay algunas profesiones que aparecen por encima de otras. Igual que ocurre en la sociedad. Es decir, la visibilidad está en ciertas temáticas. Las mujeres, pues las actrices, las modelos, ¿no? O sea, me encuentras muchas. Pero todo lo demás, científicas, políticas, activistas, bueno, todo eso ya en otro, o hipotistas, ¿eh? O sea, aparece ya en una cosa súper reducida. Luego, las aportaciones que las mujeres hacen no es que sean aportaciones propias. Son las que inspiran a los verdaderos creadores que son ellos. Nosotras somos las musas. No puede ser algo de verdad más que se sigue usando, que esto lo he oído hace poco. O sea, quiero decir, parece que esto es algo viejo. Pero es que, desgraciadamente, hay ciertas cosas que se siguen manteniendo. Y luego, una cosa que nos ha pasado a nosotras en el grupo que yo tengo. Hemos descubierto biografías en las que se hablaba de las mujeres con sus características físicas. Se explicaba cómo eran físicamente. Como si eso tuviera algún tipo de relevancia. No sé qué sea una cosa patológica. Una persona que tiene algún tipo de enfermedad y que explicas eso. ¿Qué importa si tiene el pelo largo, el pelo corto o es rubia? No tiene ninguna relevancia. Y, sin embargo, eso no lo encontrarás jamás en un artículo de un hombre, de una biografía de un tipo de un hombre. Pero sí lo encuentras en algunas biografías de mujeres. Ya cada vez menos, como digo, se van corrigiendo ciertas cosas. Lo que decía antes. El problema para crear biografías es el tema de la visibilidad. Y aquí os pongo, solamente para que veáis un poquito, un esquema de países de habla hispana con los cortos porcentajes a día de hoy de biografías. España es de los que tienen más bajo el porcentaje, alrededor de 18,4. ¿Vale? Es verdad que somos, digamos, biografías de personas nacidas en España. Hay más biografías que en el resto de países. Lógicamente, porque lo que os decía, hay un 40% de directores solo en España y el resto están repartidos en distintos países de Latinoamérica. Y Venezuela tiene solamente 6.600 biografías, pero es verdad que su porcentaje, digamos, de mujeres es el mayor, 25. ¿Vale? Ahora sí, pues es un poco todo muy pequeño. Resumen, ¿vale? Personas nacidas en España, de las que tengamos los datos, ¿no? 3.000, de las cuales, o sea, perdón, 102.000, de las cuales el 18%, perdón, el 18.800 son mujeres y lo que he hecho es buscar las nacidas en Aragón. Parece que era un dato interesante. Es decir, vale, pues entonces, en el caso de Aragón tenemos en la Bautilidad en Español 3.758 biografías, de las cuales 3.181 pertenecen a hombres y 577 pertenecen a mujeres. Solo el 15%. De esas 577, 70 elaboradas en las editatonas de Aspasia. Efectivamente, efectivamente. De esas 577, 74 elaboradas, o 75, 75 elaboradas en las editatonas de Aspasia. Aspasia se crea con un montón de voluntad de, pongamos a la mujer en el ámbito de la vida pública, no solamente en Wikipedia, sino en otros espacios. Y se han hecho esto, se han hecho 75 artículos, 52 de creación, 23 de traducción. Ha habido 74 editoras únicas, es decir, solamente he contabilizado aquí las que han sido, aunque hayáis repetido en varias editatonas, no os he puesto por cada editatona. De las cuales, 35 eran de personas que venían de mi grupo de Wikisfera en Madrid, porque muchas de las editatonas, al principio, sobre todo, fueron virtuales. Entonces, participaron muchas compañeras. Y estos son datos de la anterior, ahora tendré que sumar todas las que habéis venido hoy. Luego, unos datos de métricas un poco genéricos, ¿no? De cuántos bytes se han añadido por esta, digamos, por este grupo de actividades, que son 966.256 bytes. Y se han mejorado 525 páginas. No solamente está, es importante las que se han creado, sino también las que se han mejorado. Aquí no tengo en cuenta todo lo que se hace en Wikia Aragón, porque no es fácil hacer métricas a ese nivel. Tengo que hacer un apartado, a ver si lo hago, para sacarlas de solamente las editoras que estáis en Wikia Aragón como trabajo desde que habéis empezado, ¿vale? Que lo voy a intentar sacar para pasarles. Y el impacto, esto es lo importante al final. ¿Qué ocurre con esto? Lo que ocurre es que se visibiliza. Cuando hablamos de visibilizar, hablamos de impacto, hablamos de visitas, hablamos de dónde la gente busca información. Y llega a esto. Entonces, los artículos de Wikipedia, que es una cosa que a mucha gente le sorprende, tiene unas métricas que son incontestables si las comparas con cualquier trabajo que se hace en redes sociales. Es decir, si tú tienes redes sociales con campañas visibilizando cosas, incluso poniendo enlaces a Wikipedia, tú tienes un impacto. Un impacto que muchas veces como se está midiendo a nivel institucional y de organizaciones de todo tipo, el impacto que tenemos en las cosas, ¿no? A nivel de visitas virtuales a sitios web. O sea, la diferencia con Wikipedia es que independientemente de que yo difunda o no difunda los artículos que se crean, que está muy bien que hagamos esa difusión para que la gente llegue a los artículos que hemos creado. A Wikipedia la gente llega no por las redes sociales, llega porque busca información en un buscador o en TikTok o en, o sea, ahora ya la gente más joven busca en TikTok o en Instagram. No busca exactamente en Google, sino que va a otros espacios. Pero las búsquedas de cosas llegan al final a Wikipedia. Y eso es lo importante, que si tenemos eso en cuenta, independientemente de que nos las difundamos o no, esas visitas van a llegar. Cuanto mejor sea el artículo, mejor, digamos, normalmente los artículos además pueden irse mejorando hasta el punto de postularlos para artículo bueno o destacado en la portada de Wikipedia. Cuando se consigue eso, el salto es abismal, de repente. O sea, si conseguir un artículo sea votado como bueno, eso es de las cosas más chulas que hay porque al final te das cuenta de que pones en portada una, si es una biografía, a una persona y sabes que lo va a ver muchísima gente. Pero, o sea, millones de personas. No es algo que se pueda comparar con nada. Y esto es importante también saberlo, ¿no? A mí lo de las competiciones me parece una tontería, pero creo que cuando se trabaja en la visibilidad hay que saber a qué, o sea, qué cosas tenemos para hacer visibles, en este caso, biografías de mujeres. Y solo como recordatorio, somos más del 50% de la población mundial. Que esto no se nos olvide porque a veces se dice, bueno, para grupos o para colectivos. No, no, es que las mujeres no somos un colectivo. Las mujeres somos más de la mitad de la población mundial. O sea, en ese sentido, bueno, que lo tengamos más interiorizado a veces que hay un discurso también como de, bueno, sí, mujeres y niños. No, no, perdón. O sea, no. Nosotras somos la mitad de la población. Vale, entonces, este es el panorama. ¿Qué podemos hacer? Podemos ver muchas cosas. Nosotras, yo en Madrid creé Wikisfera. Y con reuniones semanales, esto era antes de la pandemia, virtuales, cuando luego ya estoy en una graniosa pandemia, esto ha sido en algún otro sitio, en Madrid, en Lisboa, donde se ha quedado también otro grupo. ¿Y qué podemos hacer juntas? Juntas podemos hacer muchas cosas como actividades como la que estamos haciendo. Pero también un poco una reflexión, ¿no? Tomar conciencia sobre esto, contárselo a otras personas. Aunque no editemos, es decir, el ser conscientes de esto es fundamental para poder cambiar también una forma de entender el mundo. Si aprendemos a editar, hagámoslo de una forma divertida. No nos machaquemos. Es que no entiendo. Pues es normal que no entiendas. Es una herramienta que no has usado nunca. No lo veas como algo que tienes que regañarte por no venir aprendida de casa. Por eso siempre digo, no tenéis que prepararos nada para venir aquí. No tenéis que prepararos nada. Si nos quitamos las mochilas, si nos quitamos todas esas presiones y esas exigencias que tenemos, las mujeres multiplicamos eso por cinco si hace falta porque somos así, porque tenemos miedo. Tenemos miedo porque no hemos jugado lo suficiente como para vivir de una manera distinta. Entonces, hagamos esto de una forma lúdica. Divirtámonos, pasámonoslo bien. ¿Qué nos gusta editar en Wikipedia? Aprendamos a nuestro ritmo. Sin presión. No hay que presionarse. Menos para una cosa voluntaria, para una cosa altruista. Y lo de perder el miedo, de verdad, hay gente que... ¿Y si lo rompo? Bueno, vamos a ver. Primero, afortunadamente en el mundo digital hay teclas maravillosas que deshacen los cambios que hacemos. Entonces, si se rompe, pues se deshace. No pasa nada. O sea, romper en sí mismo no debería ser algo visto de verdad con tanto miedo. Es lo que he dicho también antes de encarnizar. Sal y equivócate. Equivócate fuerte. ¿Por qué? Porque esa es la única manera. Equivocarte. Pero si tenemos miedo desde el principio, nuestra forma de aproximarnos al conocimiento es muy distinta. Muy distinta porque vamos con precaución. ¿Cómo no te vas a equivocar? Es que si no te equivocaras sería lo raro. Pero tenemos miedo. Tenemos miedo a juzgarnos. Tenemos miedo a que nos juzguen. Y eso es una bola que de verdad que yo lo he visto muy fuerte a mucha gente. Cambiemos un poco en lo. No vamos a pensar desde esa perspectiva. Vamos a hacer una prueba. Hoy, las que no habéis editado nunca, vais a publicar vuestro primer artículo. Y lo vais a hacer en un tiempo récord. ¿Por qué? Porque otra cosa os digo también. Cuando se deja todo el tiempo del mundo algo, no se consigue hacer. Porque tenemos la idea equivocada de que lo que publicamos aquí es como el final. Y es el principio. Tienes que verlo de otra manera. Nosotros hoy publicamos una biografía de alguien. Esa biografía podrá ser mejorada y empleada por vosotras, por supuesto, pero por cualquier otra persona. Esa es la maravilla de Wikipedia. No se va a subir cualquier cosa. No vamos a subir un churro. No. Para eso estoy yo. Para ayudaros a ver cómo hay que crear ese contenido y subirlo lo suficientemente sólido para que nadie diga, esta señora no entiendo por qué se ha subido aquí a Wikipedia. No tiene ningún sentido. No es relevante. Vale, pues vamos a hacerla relevante. Vamos a construirlo de tal forma que sea relevante. Eso no quiere decir que luego no lleguéis a casa y diguéis, voy a buscar más información. Fantástico. Pero hoy me vais a hacer caso a mí. Yo soy la dictadora buena. Y me vais a hacer caso. Y cuando yo os diga que son 10 minutos, son 10 minutos. Y no busquéis toda la información porque nunca vais a encontrarla toda. Buscar información en internet es una labor de hormigas. Es decir, tú te puedes poner a buscar una cosa y te lleva a otra, 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 otra. Eso es súper bonito. Aquí hay que practicar una serie de competencias. Las vamos a hacer, las vais a hacer porque ya lo hacéis. Cuando vosotras leéis, no leéis todo de cabo a rabo. Eso no lo hace nadie. Es que cuando estés estudiando con unas suposiciones. ¿Qué hacemos? Una lectura diagonal, rápida, ágil. ¿Por qué? Porque vamos a rescatar datos. Vamos a hacerlo de tal forma que nos van a resultar útiles para construir esa biografía. Evidentemente, claro que habrá más información. Pero no os agobiéis. Porque no pasa nada porque hagamos una biografía corta, pero contundente. Esto no es lo de los trabajos del instituto o de la universidad. De al peso, señora, al peso. Vamos a ver, más hojas, más cantidad. No, no, no. Menos es más también en Wikipedia. Podemos hacer una biografía muy larga y que nos la tiren al segundo. Podemos hacer una biografía corta, pero bien estructurada, con información clara. Y esa biografía se va más lejos. Si nos obsesionamos con la perfección o con todo lo que tenemos que construir alrededor de una biografía, nunca jamás publicaréis una biografía en Wikipedia. Por eso, hacemos estos maratones. Para que veáis, aunque no os acordéis de nada el próximo día, que se pueden hacer. No os acordéis de nada y no tenéis que tomar notas. ¿Por qué no tenéis que tomar notas? Porque esto no es una clase para aprender. Esto es una experiencia para publicar, que es algo distinto. Yo quiero que viváis lo que significa publicar en Wikipedia. Vais a seguir mis indicaciones. Ahora hacemos esto. Ahora hacemos esto otro. Ahora tal. Ahora cual. Mirad aquí, mirad allá. Vais a hablar entre vosotras. Cuando terminemos y publiquéis, ya quede publicado en Wikipedia, habréis tenido la experiencia. Que os lo habéis pasado bien. Que os apetece aprender. Aquí tenéis a las compañeras de Wikia Aragón para sumaros a sus reuniones. Que os ha gustado, pero mira, yo me espero a la siguiente editatona. Que eso también lo hace gente. Fíjate, fantástico. No hay ningún problema. Pero que no lo viváis como algo sufrido que tenéis que documentar. Yo tengo apuntes de todo esto. No os los doy porque no quiero que aprendáis hoy. Hoy quiero que os lo pacientéis. Hoy quiero que disfrutéis de lo que significa publicar una biografía en Wikipedia. Y que conozcáis a una mujer aragonesa de las artes escénicas que es la que vais a crear su biografía. Que al final esto es nada más que eso. Que leáis sobre una mujer y me digáis luego. Ah, sí, sí. Pues mira, esta mujer nació en tal sitio. Ha hecho esta cosa. Fíjate, trabajó en este sitio. Mira, ha tenido este premio. Eso es lo que tenéis que... Ese es el ejercicio. Rescatar los datos para contarle a alguien que no sabe nada de ellas quién es y por qué es relevante esta mujer. Eso en sí mismo no tiene ninguna dificultad. Lo hacéis. Para cualquier cosa que os interesa, lo buscáis y se lo contáis a alguien, bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que ese alguien, en lugar de ser solamente la persona que tenéis al lado, va a ser todo el mundo que habla español. Y eso es algo muy bonito. Le vais a contar a alguien que lee Wikipedia en español sobre una mujer de Agón de las artes escénicas. Mola, ¿no? Yo siempre me he preguntado una cosa. Cuando no encuentro las datos, porque yo sé que soy una persona que he intentado en Instagram, pero me ha fallado cosas, y no sé su segundo apellido, ¿vale? Es una persona que vive en Zaragoza. Imagínate que vive en Zaragoza y busco contactar con ella para hacerle preguntas. ¿Eso se puede hacer? Claro, es que eso es la parte que yo le he intentado en contactar con ella para que yo no sé que me diga su segundo apellido. Hombre, eso en concreto, eso en concreto, segundo apellido, sí. Pero ahora te voy a explicar por qué no se puede utilizar. Hay datos que sí se pueden utilizar en una entrevista, pero no todo se puede... Digamos, no podemos fundamentar la biografía de alguien exclusivamente en una entrevista. Yo puedo decir en una entrevista que no sea profesional, el periodista no me cuestiona, ¿cómo vas a ver a ganar el premio Nobel? Pero si es una cosa más de tú a tú, o en un blog, o una cosa hablada, en un podcast, que no tiene ningún tipo, a lo mejor, de... Nadie ha contrastado nada, yo puedo decir cualquier cosa. Es como LinkedIn, es como LinkedIn, o Infojobs, cualquier página de un curricular, yo puedo contar lo que quiera. Entonces, crear un grupo de aprendizaje, como hicieron las compañeras de Wicked Out. Este grupo salió en Lisboa, en 20 horas, bueno, ya están en Lisboa, pero sobre todo para la Wikipedia en portugués. Que también, digamos, crear los softwares, por supuesto, ponen lo de LX, ya siguen funcionando. Este es un grupo de Madrid, que es de una chica que viene a mi grupo, que es la mamá, pero ella ha creado también su pequeño grupo, cuando puede, viene a mis reuniones, pero ella crea sus propias reuniones para hacerlo en otra zona de Madrid, porque no a todo el mundo le viene bien entre semana y en el centro. Entonces, ella ha hecho su propio grupo. Y aquí, mis queridas, un wiki aragón, que por supuesto, ha cumplido un año, y esto a mí me hace muchísima ilusión. Y esta frase, que la pongo siempre para terminar, porque me parece que es una frase muy contundente, y que de verdad, la creo, es que engaña a ver a la de nosotras si no estamos en Wikipedia. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.